hola mi querida audiencia cómo están les hago este vídeo para pedirles esta vez vuestra ayuda todos se han dado cuenta que abajo en los comentarios del canal aparece una enorme cantidad de farsantes robando mi identidad entonces quería pedir vuestra ayuda porque bueno últimamente también las plataformas más grandes y más importantes como telegram twitter youtube etcétera han cambiado las reglas haciendo un poco más difícil que la víctima en ese caso yo y no sólo yo sino que muchísimos youtubers ya todos son víctimas de esto que no sea muy difícil a nosotros probar que otra persona está robando nuestra identidad y por qué lo hacen para estafarlos a ustedes ni más ni menos entonces la forma de hacerlo es si ustedes me ayudan reportando los ahora han cambiado también la forma de hacerlo haciéndolo más difícil pero no se preocupen porque yo les voy a dar la indicación antes que nada quiero que sepan que han aparecido un montón de perfiles míos en telegram en twitter en instagram y todos falsos entonces para empezar quiero aclarar hay un solo perfil que es mío que se llama arroba comunidad silvia nada más ese es el perfil real que aparece en instagram y twitter y no hay grupos de telegram o sea los únicos grupos que hay que son míos son con una invitación privada mía que el que la recibe sabe que es mío además que cuando entran a ese grupo me ven a mí hablando o sea que yo aparezco ahí entonces ningún grupo de telegram que se llame silvia salud salud silvia silvia inteligente todos esos grupos o finanzas silvia no hay ningún grupo de finanzas de silvia ok que esté claro no en telegram ni en ningún lugar y tampoco hay en ninguna red social ningún grupo que se llame silvia finanzas silvia inteligente silvia nada lo único que hay es arroba comunidad silvia ok entonces y también soy testiga de que hay gente que les responde a los farsantes por más que yo he explicado esto en sin fin de oportunidades aquí abajo en youtube veo que hay mucha gente que se cree que son ellos o sea ellos ponen mi telegram mi whatsapp ponen números de whatsapp grupos de telegram todos esos son farsantes tratando de robarles dinero ni más ni menos que eso ok entonces para empezar repito otra vez mi comentario real aparece con fondo negro y letras blancas con el nombre de este canal que ustedes ven que es o silvia salud inteligente o silvia finanzas inteligentes todos los demás que no aparecen en fondo negro y que no dicen el nombre del canal que están viendo ahora no son yo ok entonces hemos hecho un trabajo con mi equipo con una instrucción clarísima de cómo reportarlos y está abajo en la descripción de este vídeo hay un enlace hecho por mi comunidad sí que dice comunidad silvia puntocom y instrucciones de cómo reportar a estos farsantes entonces les pido que entren a ese link que está en la descripción de este vídeo quiere decir debajo del vídeo y también en el primer comentario fijo que lo he fijado yo vean que dice el nombre del canal con fondo negro ahí van a encontrar las instrucciones entonces les pido vuestra generosidad y vuestra ayuda porque si ustedes lo reportan ahí sí van a tener que borrarlos y hace falta más o menos 200 personas para que lo consideren serio y ustedes son en un canal más de 400 mil y en el otro casi 200 mil entonces hay más que suficiente entonces les ruego que me ayuden porque esto es muy serio y tenemos que terminarlo juntos y por último decirles que en todos esos grupos que aparecen raros que no soy yo les piden el email les piden los llaman hasta por teléfono hay cara dura que hasta han llamado a la gente por teléfono tratando de ofrecerles todo tipo de inversiones o cosas raras para en algún momento pedirles vuestra tarjeta de crédito o pedirles entrar en vuestras cuentas cuentas bancarias o sea que esto es horroroso entonces les pido por favor que lo tomen seriamente y que no caigan en estafas y me ayuden a terminar con esto entonces abajo del vídeo en la descripción un enlace donde están las instrucciones de cómo reportarlos así que si me dedican cinco minutos nada más para ayudarme me van a hacer un enorme favor y van a ayudarme a que pueda continuar teniendo estos canales porque con tanta estafa eso también me pone en peligro a mí como persona que no tengo nada que ver con lo que están haciendo y también a mis canales y yo quiero seguir estando con ustedes no quiero tener que cerrar los canales por eso entonces por favor ayúdenme entonces mi querida comunidad mi querida audiencia los dejo con mi braja mi bendición de briuz que salud de salón que es paz de ajá va que es amor y jefa el barín tovim que es multiplicidad de cosas buenas gracias por estar conmigo nos vemos pronto